Porque a veces nos permite meternos en las historias de algunas personas que fueron muy especiales para todos los argentinos porque tienen ese ángel, ese duende, esa cosa que los hicieron especialmente inolvidables y que han tenido una trayectoria impresionante no solamente en el cine argentino durante la década de oro que yo no viví pero me la contaron y me acuerdo perfectamente como seguramente usted también que tiene la oportunidad de ver a Ángel Magaña en cada una de esas interpretaciones maravillosas por supuesto hizo 70 películas así que imagínese lo que es resumir la vida de este hombre que además fue un hombre de la televisión, que fue un hombre del teatro y que hizo tantas cosas y por eso para nosotros es especialmente grato recordar quién fue Ángel Magaña un actor de esos de antes, de los de raza, el primer galán que dio el cine argentino y que murió en noviembre de 1982 su típica imagen de porteño canchero que podía asumir cualquier papel con eficacia sin perder la esencia siempre nos resultará familiar es que todavía llevamos la nostalgia de este buen actor de aire ingenuo, inocentemente pícaro y de sonrisa eterna un galán de los de antes que nos dejó como herencia más de 70 películas el viernes 12 de noviembre de 1982 nos quedamos un poco más solos porque Ángel Magaña, Angelito o Magañita como le decían todos murió en una clínica de Barrio Norte Magaña había nacido actor en aquellos grupos llenos de ternura del labardén no estudió arte dramático pero creció actoralmente al lado de verdaderos monstruos de la escena qué golpazo tu ausencia estaba tan acostumbrado a verte que le iba perdiendo el gusto al trabajo me dieron ganas de salir campo afuera a probar suerte por ahí y todo por mi culpa nunca creí que te apenaría tanto es que es duro romper tierra y sembrar sin saber pa' quién ahora será para los dos sí, para los dos llevaba filmadas una decena de películas cuando sorprendió con su poder ley de prisioneros de la guerra un personaje que Sofici le ofreció ante la muerte del actor José Gola en 1940 en el rodaje de El Mejor Papá del Mundo conoció a la mujer de su vida la actriz Nuri Monse Angelito era el más joven de los idealistas agrupados en artistas argentinos asociados y con ese sello fue actor y productor de La Guerra Gaucha estrenada en noviembre de 1942 ¡Alto! ¡No se matas un valiente! en 1944 en su mejor alumno la nueva película de Lucas de Mare interpretó a Dominguito Sarmiento un papel que colmó sus aspiraciones entre el drama y la comedia ¿Usted? ¿Qué hace aquí? Tengo que pedirle un favor ¿De qué se trata? Quisiera que lo hable el doctor Agüero ¿Para? Para que me admita de nuevo en el colegio he sido expulsado ¿Lo han expulsado con razón? Sí Precisamente ese año cambió el rumbo de su carrera porque los directores preferían los géneros más livianos protagonizó El Muerto Falta a la Cita una excelente comedia policial ¡Burdo! ¡Levantate! ¡Me está, me! ¡Me está dentro de dos horas! ¡La culpa no es mia! ¡Agua! ¡Agua! Los 50 lo encontraron dedicado a la comedia, como la recordada pareja-despareja que compuso con Zul y Moreno en Cosas de Mujer. El cine argentino se estaba despidiendo de su época de oro. Ya no se filmaba como antes, pero él conservó su condición de actor de primera línea. Así le dio vida a tantos otros personajes que además triunfaron en la televisión. Un medio al que accedió con Cosas de Argentinos, Adelante Juventud o a la Buena de Dios. Claro que siempre que pudo, volvió al cine. ¿Cómo es la muerte, abuelito? No te preocupes. Yo me iré primero para esperarte allá. Gracias. ...recordar tenía sus ventajas, ¿no? Y sobre todo estar al lado de las hijas de este gran actor, Julieta y Alejandra. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Gracias a la década por el recuerdo de papi, ¿no? Ángel Magaña hizo de todo, vamos a aclararlo. Lo que pasa es que hay que resumir toda su vida que fue dedicada a la actuación, porque él empezó muy chiquitito y trabajó hasta el final en teatro también, en televisión. En televisión hizo muchos ciclos. Uno de ellos que recuerdo justamente con el director Pancho Guerrero que dirige este programa en el año 50 y pico, que duró como 10 años, en Canal 9, Los Argentinos Somos Así o No, con libro del señor Rodolfo Metaguada, que trabajó junto a las grandes figuras de nuestro país, Julia Sandoval, me acuerdo, Beatriz Taibo, y que era una reseña de los defectos y virtudes que tenemos los argentinos. Actual ahora, que si lo pasaran ahora sería... Actualmente, y la televisión también, además de eso, muchas oportunidades en Canal 13, en el show de... ¿de Ica era? No sé. A la buena... Eso es publicidad, ¿no? Bueno, acabo de decir publicidad. A la buena de Dios, en fin, un montón de programas. Yo cuando veía la reseña me llenaba de orgullo y decía, quizás García Lorca cuando lo dirigió por primera vez en teatro, cuando él era pequeño, en La Dama Boba, cuando vino García... Con Eva Franco. Sí, cuando vino don García Lorca, nada menos acá a Buenos Aires, lo vio y le dijo, niño, tú vas a llegar porque tienes duende, y le tocó la frente con el dedo y le hizo así. Yo veía las imágenes y decía, realmente mi viejo tuvo duende, pero no solamente duende como actor, sino como persona. Es el día de hoy, después de 17 años que se fue con mami, que la gente por la calle te habla de Magañita, de Angelito, y te recuerda cada momento de tu infancia como si estuviese vivo. Y esto creo que no es fácil pasar por la vida de este modo. Creo que es una lucha cotidiana, es haber construido cosas y haber llegado a la gente del modo que él llegó, con mucho cariño y mucha sinceridad, ¿no? En tu caso, además, vos tuviste la posibilidad de heredar esa parte artística de tu papá y de compartir algunas películas con él. Una sola, Andrea, que trabajé con él, y me acuerdo que me divertía muchísimo cuando trabajaba con él porque... ¿Te arretaba? No, él no quería estar, yo no tenía... Me decía, se la toma sola, bueno, que si vos sos inconsciente, te querés meter en esto, es tema tuyo. Me decía, yo no quiero saber nada, nada, bueno. Y se reía conmigo. Pero fue un gran tipo, con eso que dice la canción, ¿viste? Fue un gran tipo, mi viejo. ¿Vos qué pensás, Ale? Porque hablo yo todo el tiempo. Claro. Yo hablo, 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 no la dijo hablar. Bueno, pero ya con todo lo que dijiste, ¿viste? Pienso que... Es verdad. Yo lo tengo vivo y pienso que... Es la cultura de un país. O sea, cuando ves estas cosas y que... Artistas argentinos asociados y la cultura, a mí es como me dice, me da bronca de pensar y... Decir, ¿cómo los valores en este país se pierden, viste? Es decir, ¿cómo nos vamos olvidando de nuestra vida? La gente se olvida. No la gente. Por eso estoy... La gente no... Porque hay un montón de medios que se olvidan, pero la gente, o sea, yo por la gente, mi papá está vivo, o sea... Como mamá también. Saben más de nuestra vida que nosotros, o que nos consulten y así, porque mamá estuvo... Tu papá estuvo conmigo y yo... Entonces, o sea, la gente te lo hace que esté vivo dentro tuyo y demás, pero... Sí, por ejemplo, el informe del otro día de la televisión privada, yo lo voy a decir, a mí me dolió muchísimo que no solo de mi papá, sino de muchos actores que han hecho en la televisión no estaban en ese informe. Yo creo que se olvidan las personas que hacen televisión, y lo digo en este momento que no tengo ningún tipo de problema porque no estoy trabajando en ningún canal, ponen a la gente, digamos, actuales, y se olvidan que han existido muy buenos actores. Ubaldo Martínez, Pedro Scuartucci, la señora Miriam Durquijo, Ernesto Bianco, Violeta Antier, en fin, no quisiera olvidarme de nadie. Luis Sandrini, bueno, Luis lo vi en un informe, pero ha habido un montón de actores y de artistas que han hecho en nuestra televisión. Yo sé que es imposible quizás hacer un informe, porque uno siempre queda mal con alguien. Pero bueno, tendrían que haberlo hecho más elaborado. Y Alejandro, y vos desde tu lugar de hija, que quizás no incursionaste en este medio, ¿cómo viviste la historia de tu papá? Porque nos gustaba ir al teatro, nos encantaba. O papá también faltaba el teatro, claro. No, aparte era la fiesta, era el teatro, era ver a papá, mirarlo, viste, ahí, del palco. Mucho éxito tuvo el teatro, él. Hizo mucho teatro, en la calle Corrientes. Papá sin la calle Corrientes nos parecía mentira. A mí me iba a pasar por la calle Corrientes, sino ver un cartel de Viveres Formidables, los ojos llenados, así es la vida, que fue una de las últimas que hizo en... Con Sandrini. Con Sandrini. Zulma Fayad, que debutó con él en... Bueno, Zulma debutó también con esa que no... Las grandes comedias de Alfonso Paso las hizo en el Teatro Ampir, después El Huevo de Feliciano Marzó, en fin. O sea, que aparte de pasar por el cine hizo mucho, pero aparte es la historia de un país. Claro, uno por ahí siempre recuerda lo del cine, porque es lo que tiene oportunidad de ver, que ha quedado guardado. Tienes la oportunidad, ahora por suerte... Y además, bueno, el primer galán del cine argentino es el título que tiene... Aparte lo que es muy lindo es de artistas argentinos asociados, porque yo ahora no noto a Suá, Repet, Totinel, y toda esa gente joven que está haciendo televisión. Y yo recuerdo que también en ese momento artistas argentinos asociados fueron... Eran jóvenes que también como estos de ahora tienen los mismos ideales, se reúnen y se unen para algo en común. En esto sí yo noto que hay como una especie de... Ellos se juntan en el Café del Ateneo, con Lucas de Mare... Con Petró. El que hizo después de... David Estivel cuando hizo Los Herederos, que quiso hacer más o menos un artistas argentinos asociados, cuando empezaron a hacer las películas, ¿te acordás que vino la verdad de Mujica a casa? Ah, sí, sí. Que le dijo, o sea, ¿qué es lo que mantiene vivo un país, no? Tener que... La cultura tiene que estar... Además el hecho de estar unidos y luchar todos por un... Por la cultura del país y teniendo un objetivo en común, ¿no? ¿Y cómo creen que él vivió los cambios que tuvo el cine argentino, sobre todo hacia el final? Yo te cuento esto del juicio de Dios, perdoname que te interrumpa, fue terrible, pero fue terrible porque el productor... Sí, pero fue el productor huyó. No lo pagó a nadie, por eso fue. El juicio de Dios en un libro de Benedetto que estaba exilado en Europa, el autor de Sama, y él lo aceptó, la señora actriz Alba Mujica trabajó, que fue su último papel, faltaban dos semanas, y dejó plantados, los productores dejaron plantados a papá y a todo el elenco en Tucumán. ¿Y qué pasó con esa película? Nada, mi viejo bancó todo y los trajo. Fue la última, una película que... Los mismos cameramas de la película la tomaron y fue la primer película que salió a remate judicial acá en el país. Yo fui... ¿Lo vimos camarógrafo la salvaron? Con los de SICA fuimos y uno señal me decía ¿Usted quiere ser la hija de Magaña? Sí, porque yo quiero la película y me hacía así, me mostraba plata por todos lados. Y me dice, yo quiero la película de mi papá, yo quería recuperar el material y él me decía que no le interesaba, el señor no le interesaba, obviamente... Terminar la película. Ni la película, ni el papá, nada. ¿Y cómo vivió esa historia? Yo la tengo... Va a salir, no la va a hacer, la última película la voy a hacer, pero yo la había terminado en algún momento. Yo te voy a decir, yo me acuerdo, en el velorio de Lucas de Mare, de Tío Lucas, nosotros estábamos con mi papá, estábamos con Cavalotti, pobre, que murió hace poquito, y se encontró con los técnicos de cine, mi papá. Y les dijo, muchachos, vamos a hacer la película, y parece que el director de la película, que no me puedo acordar, cómo se llamaba, estaba muy deprimido por lo que había pasado. Y entonces, mi papá le dijo, escúchame, le pago cualquier plata, vamos a hacerlo, nos reunimos y la sacamos adelante, faltaban dos semanas. Y dice, Angelito, lo que pasa es que este muchacho está deprimido y no quiere, y a él le parecía mal buscar a otro director, era como faltar el respeto. Y ahí quedó. Pero vos decís, lo vivió bien, porque él tuvo suerte, o sea, vivió bien las etapas, ¿sabés qué era la fundamental? ¿Él sintió que al final de su carrera y de sus años se habían, se estaban un poco olvidando de él? ¿Lo sintió en algún momento? No, 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 te vas a tener toda tu vida y tenerlo de viejito al lado tuyo, pero si vos te pones a pensar, decir, bueno, como padre, como marido fue una pareja excepcional, o sea, mi mamá, tuvo duende para vivir, Como padre, vio a sus hijas, vio a sus nietos, en su profesión llegó a lo máximo que tuvo, o sea, que Dios le premió en todo, o sea, que... Pero le podría haber dejado un poquitito más. está bien, como dice Miranda, se fue a hacer una gira, Osvaldo Miranda, y además tuvo... Se fue a hacer un paso de comedia del cielo. El placer de haber trabajado con la mayoría, con Mirta Legrán, con Osvaldo Miranda, con Esteban Cerrador, con Carmen Sevilla, en Requiebro, en fin, con un montón de artistas, Uli Moreno, con Amelia Benze, con Irma Córdoba, con Delia Garcés. Bueno, con todo. Además, claro, lo que pasa es que cuando él empezó, era muy chiquito. La primera película tenía 22 años. Él tenía 19. 19 años, cadete, en la guerra gaucha, que está haciendo, está luchando con espada, 27 años cumplía ese día. Y bueno, y también me acuerdo La Cigarra no es un bicho, que la dirigió Daniel Tiner, donde trabajó también con Malvina Pastorino, con Gómez Cunfin. Una historia en nuestro cine, y en él yo quisiera homenajear a todos los artistas de nuestro cine. Que tanto hacen por él. Porque él se bebió, esa es la verdad, se bebió todo desde chiquitito, cuando empezó su primer trabajo. Sí, amaba. Se amó y creo que dedicó, aparte de dedicarse a su casa y a su hogar, que fue lo máximo que tuvo. Que también ayudó mucho, eh. Que también ayudó, que mamá fue a la gamba de él, y que... Que tenía un hogar y una vida paralela, digamos. Esto, la vida paralela de su carrera, eso es muy importante. O sea, llegaba a casa, después del teatro, comía sopita y discutían el contrato. Y nos hacía cagar los problemas de televisión y mirar... Las chicas leían el libreto antes y no nos gustaba a nosotros, él no lo hacía. O nos sentás frente al televisión. Qué cara dura, ¿no? Porque... Ay, nosotros decidiendo todo, qué horror. Julieta y Alejandra, les agradezco que hayan venido a recordar la historia de Angelito, como le vamos a decir. Muchas gracias. Muchas gracias, seguro. O Magañita. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos...